Algunas personas necesitan tener sondas nasogástricas para enviar los nutrientes directamente a sus estómagos o intestinos delgados. También se pueden utilizar estas sondas para suministrar medicamentos. Este programa les mostrará cómo hacerlo. Cuenta con tres capítulos, uno para tabletas, uno para cápsulas y uno para líquidos. Prepare y administre cada medicamento uno a la vez. No mezcle sus medicamentos ni los ponga juntos en la sonda de una vez. Algunos medicamentos no pueden administrarse por la sonda de forma segura. No ingiera medicamentos, vitaminas o suplementos nutricionales sin antes consultar con su proveedor o farmacéutico. Lave sus manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Encuentre un área cómoda y bien iluminada y siéntese con el torso erguido, al menos 30 grados. Necesitará los siguientes suministros. El medicamento. Un triturador de pastillas. Un recipiente con agua embotellada o destilada a temperatura ambiente. Recipientes para mezclar el medicamento con el agua. Jeringas limpias, una con émbolo y otra sin émbolo. Toallas de papel para limpiar posibles derrames. Verifique las fechas de caducidad e instrucciones de uso de sus suministros. Si tiene una bomba de alimentación, apáguela. Verifique las instrucciones de dosificación en su lista de medicamentos o en el frasco. Coloque la dosis indicada en el triturador de pastillas. Coloque la tapa y gírelo hasta obtener un polvo fino. Tenga en cuenta que algunas tabletas de cubierta entérica, liberación prolongada o sustancias peligrosas no se pueden triturar. Transfiere el polvo de medicamento a un contenedor para mezclar. Utilice la jeringa con émbolo para obtener de 15 a 30 mililitros de agua o la cantidad recomendada por su proveedor. Descargue el agua dentro del recipiente con el polvo y mezcle con la punta de la jeringa hasta que el polvo se disuelva por completo. Tome la punta de la sonda nasogástrica y abra el tapón del puerto de medicación. Inserte la punta de la jeringa sin el émbolo dentro del puerto. Enjuague la sonda nasogástrica con al menos 15 mililitros de agua. Vierta el medicamento disuelto. Finalmente, enjuague la sonda con 15 mililitros de agua nuevamente. Ayuda a prevenir obstrucciones. Repita el proceso hasta que haya tomado todos sus medicamentos. Al terminar, quite la jeringa del puerto de medicamentos y reemplace el tapón. Recuerde reiniciar su bomba de alimentación en caso de tener una. Si su sonda nasogástrica se obstruyece, avise de inmediato a su proveedor para que pueda arreglarla. Finalmente, utilice agua de la llave para limpiar aquellos elementos reutilizables y póngalos a secar. Lave sus manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Encuentre un área cómoda y bien iluminada y siéntese con el torso erguido al menos 30 grados. Necesitará los siguientes suministros. El medicamento. Un recipiente con agua embotellada o destilada a temperatura ambiente. Recipientes para mezclar el medicamento con el agua. Jeringas limpias, una con émbolo y otra sin émbolo. Toallas de papel para limpiar posibles derrames. Verifique las fechas de gaducidad e instrucciones de uso de sus suministros. Si tiene una bomba de alimentación, apáguela. Verifique las instrucciones de dosificación en su lista de medicamentos o en el frasco. Remueva la cápsula. Separe sus mitades. Y vacíe su contenido en un recipiente para mezclar. Utilice la jeringa con émbolo para obtener 15 a 30 mililitros de agua o la cantidad recomendada por su proveedor. Descargue el agua dentro del recipiente con el polvo y mezcle con la punta de la jeringa hasta que el polvo se disuelva por completo. Tome la punta de la sonda nasogástrica y abra el tapón del puerto de medicación. Inserte la punta de la jeringa sin el émbolo dentro del puerto. Enjuague la sonda nasogástrica con al menos 15 mililitros de agua. Vierta el medicamento disuelto. Si queda más medicamento, agregue más agua. Mezcle y viértalo en la sonda. Finalmente, enjuague la sonda con 15 mililitros de agua nuevamente. Ayuda a prevenir obstrucciones. Repita el proceso hasta que haya tomado todos sus medicamentos. Al terminar, quite la jeringa del puerto de medicamentos y reemplace el tapón. Recuerde reiniciar su bomba de alimentación en caso de tener una. Si su sonda nasogástrica se obstruyese, avise de inmediato a su proveedor para que pueda arreglarla. Finalmente, utilice agua de la llave para limpiar aquellos elementos reutilizables y póngalos a secar. Antes de comenzar, lleve sus medicamentos refrigerados a temperatura ambiente. Ingresar líquidos fríos en su estómago o intestino delgado puede causar calambres. Lave sus manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Encuentre un área cómoda y bien iluminada. Y siéntese con el torso erguido al menos 30 grados. Necesitará los siguientes suministros. El medicamento y las jeringas o vaso dosificador que lo acompañe. Un recipiente con agua embotellada o destilada a temperatura ambiente. Jeringas limpias, una con émbolo y otra sin émbolo. Recipientes para mezclar el medicamento con el agua. Y toallas de papel para limpiar posibles derrames. Verifique las fechas de caducidad e instrucciones de uso de sus suministros. Si tiene una bomba de alimentación, apáguela. Verifique las instrucciones de dosificación en su lista de medicamentos o en el frasco. Mida la cantidad adecuada de medicamento utilizando una jeringa o un vaso dosificador. Transfiere el medicamento a un contenedor para mezclar. Utilice la jeringa con émbolo para obtener de 15 a 30 mililitros de agua o la cantidad recomendada por su proveedor. Descargue el agua dentro del recipiente con el medicamento y mezcle con la punta de la jeringa hasta combinar los líquidos. Tome la punta de la sonda nasogástrica y abra el tapón del puerto de medicación. Inserte la punta de la jeringa sin el émbolo dentro del puerto. Enjuague la sonda nasogástrica con al menos 15 mililitros de agua. Vierta el medicamento diluido. Finalmente, enjuague la sonda con 15 mililitros de agua nuevamente. Ayuda a prevenir obstrucciones. Repite el proceso hasta que haya tomado todos sus medicamentos. Al terminar, quite la jeringa del puerto de medicamentos y reemplace el tapón. Recuerde reiniciar su bomba de alimentación en caso de tener una. Finalmente, utilice agua de la llave para limpiar aquellos elementos reutilizables y póngalos a secar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video